¿Qué es la inspiración? Sí, definitivamente sí existe. Hay una frase que si mal no recuerdo de Picasso, que habla de la inspiración, que dice que él no cree en la inspiración pero que si la inspiración existiera lo encontraría trabajando. Entonces yo creo que sí, efectivamente uno tiene que trabajar las ideas y los textos, pero a mí me ha pasado por lo menos muchas veces que ves una imagen en la calle o te viene un recuerdo y esas imágenes son detonantes de una historia mayor. No podemos esperar que la inspiración nos dé todo, pero sí hay cosas que detonan ideas que se pueden desarrollar más por año. Yo diría que sí existe. Uno de los momentos así que tengo mis recuerdos más viejos y al mismo tiempo más felices fue cuando mi mamá me leyó Tom Sawyer. Entonces me acuerdo, mi mamá trabajaba toda la semana, convivía poco tiempo con ella porque trabajaba mucho. y los sábados en la mañana, pues yo era muy pequeño y mi mamá me leía, estando yo acostado en mi cama, llegaba con un libro y lo leía, y ese libro era Tom Sawyer. Y recuerdo hasta diálogos leídos por ella. Y esos momentos los recuerdo con mucha alegría porque, una, pues porque era el momento que yo esperaba en la semana para estar con ella, porque la veía muy poco. Y además porque Tom Sawyer es muy divertido. Y yo recuerdo que mientras ella me leía, particularmente en la parte donde Tom embauca a los otros niños para que ellos pinten la barda por él, que mi mamá me decía que ser inteligente era mejor que ser fuerte o que tener otras cualidades, que la mejor cualidad para un niño y para una persona era ser inteligente. Tengo muchos libros favoritos, pero, debo confesar que ahorita que vi una carta, el primero que vino a mi mente fue El Gran Gatsby. El Gran Gatsby es de mis libros favoritos. Hay muchas razones por las que me gusta, una de ellas es por su brevedad, una de ellas es por la historia detrás de ese libro. Fitzgerald les escribió El Gran Gatsby en 25 días, o eso dice la leyenda, ¿no? Y a mí me parece una gran novela, me parece una novela que nos deja un personaje memorable, que nos deja una historia trágica, pero también una historia que en su momento fue moderna, ¿no? y su manera de contarlo también creo que fue moderna, me sorprende que un libro tan breve sea tan profundo, tan intenso, que sea divertido y que deje interrogantes, ¿no? O sea, uno lee El Gran Gatsby y muchas veces se queda pensando en las razones que motivaron a los personajes para actuar como actúan, ¿no? Están todos trazados perfectamente y el narrador, además de que es un gran personaje, también es un gran narrador, ¿no? El personaje que nos cuenta la historia de su amigo Gatsby. Yo creo que ese, ese me hubiera gustado escribir, entre otros, ¿no? Pero hay uno que me gusta y que me apropié, que es de Raymond Chandler. Es de una novela que se llama Payback. No sé si, si exista traducción de esa novela. Yo la leí en un PDF en inglés, me puso mucho trabajo porque no, no domino el inglés, pero... Me gusta mucho Chandler y me gustan mucho sus frases cortas y que, y que tienen un gran poder, ¿no? Y esta es una frase que dice... Si no fuera duro, no podría estar vivo. Si no fuera tierno, no merecería estarlo. Entonces, una gran frase para mí. Creo que la parte más difícil de escribir un libro, o cualquier texto, es la autocrítica. Si uno es complaciente consigo mismo, pues no, eso no augura nada, nada bueno. Entonces, la parte más difícil es darte cuenta que algo que te gustó no tiene valor, ¿no? Una idea que uno puede considerar muy buena en algún momento, o una parte ya trabajada del texto en la que uno tiene confianza, leerla con objetividad y darte cuenta de que no sirve, pues es difícil, ¿no? Es difícil renunciar a algo que te gustó o algo que te dejó satisfecho y que, como parte del resultado final de la unidad, si esa parte no sirve, pues hay que quitarla, ¿no? Pues en mi caso, pues son muchas y eso se refleja en lo que escribo, ¿no? Todo el tiempo hago referencias a las cosas que me gusten. Y, pues no sé, un disco, grupo o canción, tele y fluido, es este... Es muy fácil responder eso. Cuando era adolescente, una de mis canciones favoritas era Plomo Hombre en París, de La Unión. Y yo no sabía que era un cuento, no sabía que La Unión eran... O bueno, los miembros de La Unión eran lectores de Boris Vian. Y que, bueno, que esa canción fue de entrada, pues es su éxito. Y fue la canción por la que nos conocimos aquí en México, ¿no? Alguna vez, cuando yo era adolescente, en la vieja Gandhi que estaba ahí en Miguel Ángel, andaba yo caminando ahí entre los anaqueles y me encontré con un libro que estaba arriba de los libros, ¿no? Alguien lo había tomado y antes de irse lo dejó ahí, ¿no? Estaba desacomodado. Y ese libro era El Lobo Hombre de Boris Vian. Cuando yo vi el libro, pues de inmediato, o sea, supe que era... Entendí, ¿no? Que La Unión se había inspirado en ese libro para esta canción. Compré el libro y lo leí. Y hasta la fecha es de los libros que más me han divertido, impresionado, conmovido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!